La vendrán como antes, cuando tú miras ver a tus amantes, y yo no te iba a extrañar de todo. ¿Será que fue la de hoy? ¿Puedo hacer lo que me gusta cuando te pere? Amigos simplemente, amigos sin nada. Quiero pensar en realidad. ¿Anuel llora a Karol G en concierto? El artista confirma la relación entre Faith y Karol, y admite que todavía la ama. Yailin al ver a Anuel suplicando amor a Karol, no se aguantó. Despechada no pudo contener las lágrimas. Así es, Anuel lo ha dejado todo claro en su último concierto. El artista no aguanta un segundo más sin Karol G. Por tal motivo, arremete en contra de Faith. Ya que Anuel confirmó también que Karol y el Fercho sí tienen una relación sentimental. Todos sabemos que Anuel no ha superado del todo a Karol G, pero pocos imaginábamos que lo iba a hacer saber delante de todos. El ex bebecito eligió uno de sus conciertos para gritarle al mundo que quiere volver con Karol G sí o sí. Casi entre lágrimas ante miles de espectadores, cantó las canciones que hizo con Karol, admitiendo que no las puede cantar sin ella. Con el rostro entristecido hizo grandes confesiones sobre Karol G. Y algo quedó claro, quiere recuperarla. Y es que el artista no solo se mostró casi entre lágrimas, sino que mencionó a Karol todo el tiempo. Y obviamente el público no salía del asombro. Como si todo lo anterior fuese poco, Anuel no solo se la pasó mencionando a Karol G, sino que en medio de su impotencia, confirmó que lastimosamente para él, Faith sí es el novio de Karol G. Y por obvias razones, Anuel le tiró fuertemente. Anuel no solo hizo gestos en contra de Faith, sino que una de las partes que más asombró al público fue cuando lo mencionó directamente. Por otro lado, y en un aspecto más triste, Yailin, al ver todo esto y pensar que hasta hace poco Anuel era su esposo, no se pudo contener. Y obviamente se mostró llorando inmediatamente. Así es, Yailin no ocultó su despecho y entre lágrimas le cantó a Anuel, admitiendo que aún no supera al padre de su pequeña hija. Por un lado Anuel suplicando amor a Karol G y por el otro, Yailin despechada por Anuel. Pero cuéntanos tú, ¿qué opinas de todo esto? Déjanos saber tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios. Te leemos. ¡Buenos! ¡Buenos! Gracias.